A pesar de que hace unas semanas el secretario de Seduma, Javier Díaz Carvajal, y el titular de la CEPLADER, José Alberto Alonso Obando, declararon de que ya se tenía cerca de dos millones de pesos para terminar la obra de la segunda celda de relleno sanitario de Cozumel, lo cierto es que estos recursos todavía no llegan al municipio, señaló el alcalde Juan Carlos González Hernández, quien explica que tienen un convenio con la empresa Codecasa para que termine la construcción de la segunda celda de relleno sanitario. Ah, bueno, hicimos un compromiso, o más bien hizo un compromiso la empresa que está construyendo la Plaza del Sol, que construyó la Plaza del Sol, para que pudieran terminar el relleno sanitario. De alguna forma, estaban dando un crédito al ayuntamiento para que pudieran ellos culminarla, ¿no? Y se ha estado trabajando, la verdad es que han ido muy lento y no se ha podido terminar. Yo tengo información de que la empresa sigue trabajando en ese sentido, y también que obviamente han ido muy lentos, ¿no? Por la cuestión esa de que no ha habido la posibilidad de darles más recursos para que puedan culminarla. Al enterarse el municipio que esta empresa no está cumpliendo con los trabajos de terminación de la segunda celda de relleno sanitario, porque el día de ayer Canal 10 visitó el basurero municipal, indicó lo siguiente. Es que ya debería estar terminada, ¿no? No la ha terminado la empresa, y ahorita que me lo mencionas, pues saliendo de aquí voy a hacerle una llamada para preguntar cómo va y que me dé una fecha definitiva, ¿no? Asimismo González Hernández comentó sobre la concesión del basurero municipal a la iniciativa privada y la propuesta de convertir la basura en energía eléctrica. La primera celda, bueno, pues ya se sobrepasó su capacidad, y por eso es muy importante la segunda celda. Nosotros estamos trabajando ya también en dos posibles proyectos. Uno de ellos es muy ambicioso, que podría generarse en Cozumel una planta que convertiría todo lo que es la basura en energía eléctrica. Es un proyecto muy ambicioso porque obviamente cuesta mucho dinero, pero podría contarse con la participación de la iniciativa privada. Está muy interesada en participar en estos CEMEX, YUSA y BIMBO. Tendría una aportación del gobierno municipal y una del gobierno del estado. Estamos hablando de una inversión de cerca de 7, entre 7 y 10 millones de euros. Notivisión, Jorge Q, imágenes, Julio May.